El siguiente cuento aseguraba que en un desconocido flautista, con la simple ayuda de su flauta y la melodía misteriosa que de ella salía, consiguió librar de la terrible plaga de ratas que asolaba un pueblo. La historia asegura que las ratas al escuchar su melodía, comenzaron a seguirlo, y este la siguió hasta un río cercano, donde las ratas terminaron ahogándose. Cuentan que cuando se terminó la plaga, el flautista le pidió a los habitantes del pueblo que tenían que pagarle por haberle librado de aquella terrible peste, pero estos se negaron. En represalia, el flautista comenzó de nuevo a tocar su flauta, pero esta vez fueron todos los niños del pueblo los que comenzaron a seguirle, y se marcharon con él. Lo extraño de este cuento es que está basado en un hecho real que quedó registrado y pasado el tiempo, nadie supo determinar qué era lo que en aquel pueblo había sucedido. La verdadera y misteriosa historia comenzaría el 26 de junio de 1284, cuando un extraño hombre que nadie conocía apareció por las calles de la ciudad de Hamelin, vestido como un cazador pero con muchos más colores y un sombrero rojo. Se cuenta que mientras todo el pueblo estaba en misa, sacó una flauta del bolsillo y comenzó a tocar una melodía. Sorprendentemente, todos los niños mayores de cuatro años del pueblo comenzaron a seguir al hombre y a rodearlo, hasta que llegó el momento y éste comenzó a caminar, viendo atónitos como todos los niños comenzaban a seguirlo. Se cuenta que a pesar de los intentos de muchos familiares, ninguno fue capaz de hacer nada por impedir que los pequeños se marcharan con aquel misterioso hombre. Sólo dos de los pequeños lograron regresar, uno de ellos era ciego, por lo que no pudo contar nada, no veía nada, por lo que el otro era mudo, y a pesar de lo que pudo haber visto, era imposible que lo contara. Hay algunas crónicas que afirman que hubo un tercer niño que consiguió regresar, padecía de una cojera, lo que según sus palabras, le impidió llegar a tiempo a una entrada que se abrió mágicamente en la roca de una cueva, donde todos los niños junto al hombre entraron antes de que la puerta se cerrara. Cierto es que son muchas las teorías y especulaciones acerca de lo que pudo suceder con aquellos 130 niños desaparecidos. Pero nada pudo ser verificado, lo único que es cierto es que 130 niños desaparecieron tras escuchar y seguir a un hombre que tocaba en su flauta una melodía que los hipnotizó. Muchos investigadores se interesaron por el caso al conocer la verdadera historia, pero ninguno supo llegar a una conclusión que no fuera más allá de la mera especulación. Lo único que a todos dejó claro, esta intrigante historia, es que 130 niños desaparecieron para siempre, después de que un extraño comenzó a hacer sonar su flauta. Locución Juan Pablo Mata Gracias por ver el video. Gracias.